Empezamos a trabajar desde el 20 con la resolución 100-2020 con precios máximos de referencia. Luego también se realizó desde la provincia una reunión, digamos, después que empezaron con el decreto, porque después salió el tema del decreto donde los intendentes eran los... el gobierno nacional ponía a los intendentes para fiscalizar los precios. En ese momento nos reunimos junto con la asesoría legal y Matías Tazeta para ver el decreto, el 351-2020, donde le da la potestad al intendente. Y seguimos trabajando de la misma manera, saliendo a los comercios minoristas y también, obviamente, los supermercados. Hemos estado en los tres supermercados, o sea, la línea de supermercados, la anónima, por ejemplo, donde se respetan, ellos nos han entregado el acuerdo que hicieron con el gobierno nacional. También hemos estado en supermercados del todo, en Diarco, también estuvimos. Lo que tuvimos en Diarco en ese momento, como para que la población sepa que no tenían en góndola los precios, lo cual es importantísimo porque es en la ley que el consumidor tiene que saber lo que está comprando y a qué precio. Bueno, se los verificó, se les dijo en ese momento, se hizo acta para que ellos en cinco días puedan poner los precios en góndola. En principio, hemos recorrido comercios, donde visitamos también con esa resolución, donde a la gente les comentamos cómo es. Bueno, lo que surgió en primer momento fue que ellos ponen ese precio debido a los distribuidores. O sea, toda una cadena, como siempre sucedió. A ver, repasamos. Hay precios que están por encima de lo establecido. Exactamente. Esto surgió antes del decreto 351. Cuando surge el decreto 351, donde da facultad al intendente, ya las cosas habían cambiado. Ya hubo una reunión previa con distribuidores a nivel provincial, donde, por ejemplo, lo que es precios máximos. Por darles un ejemplo a la gente, el precio máximo que dice a nivel nacional, 56 pesos. Bueno, acá el precio máximo para minoristas es 71 pesos con 46. Es un listado con el cual se habló por temas fleta y demás. Bueno, eso es lo que nosotros estamos verificando. Hemos hecho con los chicos, que son los que me acompañan, la parte de comercio. Salimos cada vez que juntamos los reclamos, porque en realidad este es el instrumento cómo se está haciendo. La gente reclama ante un número, al COE, al número de defensa del consumidor del COE, que es un celular que ahora se los voy a pasar porque lo tengo acá, que es el 1554-6603. Esos reclamos que ingresan son donde nosotros vamos a verificar. Donde nosotros vamos y verificamos si es realmente así. Se habla con el minorista, se le dice el precio, cuáles son los que tienen elevado. Se vuelve a los tres días para ver si ellos retrotrajeron esos precios. Gracias. 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 Gracias.